A partir de mañana y hasta el 21 de junio, los colombianos podrán acceder a descuentos de hasta el 70% en tiquetes aéreos, paquetes turísticos y otros servicios a través del Travel Sale, un evento virtual organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Aquí les contamos todos los detalles. Si usted se ha interesado en irse de vacaciones, darse un gustico en alguna parte de Colombia o fuera del país, le puede interesar el Travel Sale. Durante una semana, los colombianos encontrarán descuentos de hasta el 70% en servicios turísticos como tiquetes, alojamiento, paquetes todo incluido y más. Para incentivar el turismo en el país y para estructurar rutas de vacaciones para todos los colombianos, la idea es que aprovechen independientemente de cómo tengan pensadas sus vacaciones, hay marcas para cualquiera de sus preferencias. Para que usted le pueda sacar el jugo al Travel Sale, tenga en cuenta que la página oficial es www.travelsale.com.co. Ahí encontrará las marcas participantes, haga clic en la que le llame la atención y se despliega la información de los destinos. Aquí algunos ejemplos de lo que estarán ofertando las empresas. Para San Andrés también tenemos un paquete especial de vuelo más hotel por tres noches, cuatro días, desde un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos por persona. Un paquete a punta cana de cinco días, cuatro noches, desde tres millones cuatrocientos ochenta mil pesos. Tendremos hoteles en San Andrés en acomodación doble, desde doscientos cuarenta mil pesos por dos personas. Hoteles en Cancún también en acomodación doble, en programa todo incluido desde seiscientos cuarenta mil pesos. En cuanto a consejos financieros, planifique el presupuesto, determine cuánto puede pagar, tenga en cuenta desde el transporte hasta imprevistos. Otra clave es dedicar tiempo a comparar precios para encontrar las mejores opciones. Entonces, evite excederse y si el viaje es para final de año, puede comprar los chiquetes e ir ahorrando en un bolsillo de manera anticipada para los otros gastos. Este travel sale es muy especial porque es la primera campaña que la industria del turismo en Colombia se une. Por seguridad, realice las compras desde sus dispositivos personales. Desde ya, los interesados pueden registrarse en la página del Travel Sale para recibir las ofertas y luego disfrutar viajando.